¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Facha Gin Z. En el día de hoy les mostraré los mejores atuendos para la raza de Freezer. Una vez más en compañía del peluquero, que no sirve para nada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí solo y vamos a darle con el video. Solo que antes de comenzar les recuerdo que pueden mandarme sus propias ideas de aprendizaje a mi Instagram para que aparezcan en el siguiente capítulo de Facha Gin Z. Por ejemplo, aquí tenemos el personaje de Joshua Ramos. Incluso nos comparte cómo es el tipo de cabeza, boca, cuerpo, etc. La verdad es que le quedó muy bien, pero ahora sí, ¡vamos a darle! Comenzamos con el changoleón, un aspecto medio cómico, la verdad, tipo pandillero chango o algo por el estilo. Me gusta mucho la combinación del pañuelo naranja con el pantalón destrozado y ese pecho de Osaru. Para fotografías queda muy simpático, pero ya en gameplay admito que no es muy épico. Aún así decidí incluirlo ya que me divierte mucho, sin embargo, por eso lo dejo hasta el final. El conjunto para crearlo es el siguiente. Al siguiente lo nombré como el Justiciero del Universo 7. Es una mezcla entre las fuerzas del orgullo del Universo 11 con las fuerzas especiales Ginyu del Universo 7. Es un atuendo igual muy cómico, pero aquí se llega a lucir épico en combate. A mi parecer encaja muy bien con el estilo de Dragon Ball y desde ciertos ángulos parece amenazante. Además que con el Golden sus piernas y colas se ponen del mismo color que su traje inferior. Sin mencionar que Laura Dorada resalta muy bien el uniforme de las tropas del orgullo. Sin duda, un gran conjunto y el mismo para crearlo es el siguiente. A este lo llamo el Vengador del Universo 2. Al igual que con las Aiden del Universo 2, ahí la estética lo es todo y por esto mismo pienso que un personaje de la raza de Freezer debería igual cuidar este aspecto. Por eso todo su traje combina tan bien. La gorra de Arale le queda muy simpática, pero eso no hace que se vea chistoso. Parece prota de Pokémon, pero esa es parte del chiste. No me gusta tanto como luce con el Golden, pero eso no quita que luzca tan genial. El conjunto para crearlo es el siguiente. Pasamos ahora con el Androide Definitivo. Siempre incluyo un conjunto con temática de Androide por video y esta vez no es la excepción. Me encanta este conjunto, no sé si es por la cola o la forma del torso de la raza de Freezer, pero el pecho de Androide del Androide 13 le viene como anillo al dedo. El casco igualmente le da esa aura fría y sin sentimiento que da un toque imponente y temible. Por último me gusta como combina con cualquier habilidad y el Golden solo resalta lo épico que es. El conjunto para crearlo es el siguiente. Ya casi por terminar llegamos con El Sirviente de Moro. ¿Por qué ese nombre? No sé, pero me gustó. Siempre me ha gustado como se le ve el pecho de Baby a la raza de Freezer. Si a este le sumas unos pantalones que contrasten bien, la peluca de Fu y el Golden, tienes a un verdadero villano digno de tener su propia película de Dragon Ball. Como mínimo, es simple y sencillamente genial. Es intimidante, poderoso y muy malvado. Sin lugar a dudas, uno de mis conjuntos favoritos, ya no del capítulo sino de la serie en sí. Sin embargo, aún queda un conjunto por ver y hablando de eso, el conjunto para crear este es el siguiente. Y el conjunto final del capítulo es El Demonio de la Destrucción Me recuerda mucho a los fanarts que se hicieron de la batalla de los dioses, del concepto que se tenía sobre la apariencia de estos dioses de la destrucción y siendo sincero, me encanta. Con o sin Golden se ve genial y aunque el Hakai es una habilidad casi obligatoria con este conjunto, yo también le pondría el Rey de la Muerte del Emperador o alguna similar. Lo que sí es que le pongas lo que sea y este seguirá siendo genial tan genial que ya lo tengo guardado como un conjunto predeterminado. El mismo para crearlo es el siguiente. Espero que hayas disfrutado este nuevo capítulo de Fachajin Z Me despido desde aquí con el inútil del peluquero Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!